Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y bueno, habéis sido muchos los que me habéis pedido una crítica de 1917. Sí, sé que voy un poco tarde, pero bueno, todavía está en cines. Y hasta la fecha todavía no sabemos cuántos Oscars le van a dar, porque tiene 10 nominaciones a los Oscars. 10. Os las voy a leer, porque no me las he aprendido de memoria, las tengo aquí apuntadas en la chuleta. Ha sido nominada a mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor fotografía, mejor maquillaje, mejor diseño de producción, mejor banda sonora, mejores efectos visuales, mejor mezcla de sonido, mejor montaje de sonido y... Sí, creo que ya está, creo que ya está, sí, 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 ya no hay más, no hay más. Uf, ya es bastante. Uf, ya es bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, 10 nominaciones. Joder. Joder. Yo la fui a ver ya hace cosa de un mes, la fui a ver con Alberto, mi compi del podcast de las películas sobrevaloradas, aquí os tengo el enlace. Teníamos los dos muchísimas ganas de ir a verla, porque también yo flipé cuando me dijeron, porque al principio pensé que era un rumor, y luego lo confirmaron, que la película estaba hecha para que pareciese un plano único, es decir, plano-secuencia, que es un plano que directamente, pues, la cámara no corta en ningún momento y se mantiene todo el rato el plano. Y dije, hostia, pues yo quiero verlo en una peli así, que encima está ambientada, como ya lo habéis visto en el título, en... la Primera Guerra Mundial, en 1917, bueno, antes de que acabe la Primera Guerra Mundial. Y bueno, nos narra la historia de dos soldados británicos que les mandan en una misión, tienen que ir de punto A a punto Z, tienen que avisar a un... a un pelotón, creo que era, para que no ataquen a los alemanes, porque es una trampa, y pueden morir muchísimas vidas en ese intento fallido de conseguir algo contra los alemanes. Y bueno, la peli está muy bien, no voy a ponerme hater, no en todo, pero bueno, la película no está nada mal, o sea, está muy bien hecha, no me extraña nada que la hayan nominado a la fotografía, porque la fotografía es magnífica, el diseño de producción también lo es, aunque me sorprende que no hayan nominado a mejor... mejor a la dirección artística, porque está muy bien también la dirección artística, y el sonido también es brutal. Y bueno, a mí me fastidia un poquitín que no la hayan nominado al mejor montaje, y ahora os explicaré por qué. Y bueno, de interpretaciones, pues tenemos a muy buenos actores, tenemos a un montón de cameos, no diré quiénes son los cameos, como han hecho en los trailers, porque es las sorpresas, el saber de ¡Oh, no, mira quién está aquí! Pues en el trailer te spoilean la mitad de los cameos, y en algunas críticas también lo habéis hecho algunos. Los cameos son lo que más mola de... una de las cosas que más mola de la película, porque dices ¡Coño, mira quién está ahí! Y claro, son actores muy conocidos del cine británico. Y bueno, nuestros protagonistas, pues, son George McKay, que yo lo he visto en la película de los Marrowbone, creo que era El secreto de los Marrowbone, y el otro era uno de los hijos de Cersei en Juego de Tronos, ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Ah, sí, Dean Charles... ¿No carga? Chapman. Dean Charles Chapman. Que ha crecido un huevazo el chavalín, ¿eh? Que, bueno, es que a ver cuántos años tiene. No lo pone, muy bien. Ay, muy bien, va que hay... Va a reservar de no leerse lo que hay en algunos actores que no lo hacen. Pero bueno, están los dos muy bien. Tienen unas interpretaciones bastante cojonudas. Es por no decir que los dos, todo lo que han vivido, es súper realista. O sea, a veces yo creo que directamente no actuaban. O sea, les pillaba todo por sorpresa. No voy a desvelaros absolutamente nada de la trama, quiero que la veáis. Aunque bueno, también he de decir que esta peli la están poniendo por todos los lados por las nubes. Ocho y medio, Feñi MDB, no sé cuánta nota tendrán en Film Affinity, pero la puta hostia de película. Yo alabo el trabajo de esta película. O sea, han conseguido recrear de puta madre un plano secuencia en una historia que se desarrolla en plena Primera Guerra Mundial. Pero no es un plano secuencia real. Está hecho en postproducción. Para que parezca que realmente es un continuo plano secuencia. ¡Que esperabais! Joder, o sea, es una peli que ha tardado dos meses en rodarse. Que si estuviese bien hecha, pues se habría rodado, pues... Si lo hubiesen querido hacer en un plano secuencia, la habrían rodado en un día. En dos días. En dos días. Porque hay un... Que no diré... Y se podría haber hecho perfectamente en dos días. Pero... Pero... Es imposible hacerlo así. O sea, que tener unos cojones así de grandes, de un equipo de puta madre y todo bien preparado. Y haberse gastado más millones para poder haberla hecho realmente en un plano secuencia. Por lo tanto, la película tiene cortes escondidos. Me jode muchísimo no haber apuntado cuántos cortes fui contando. Porque he buscado en varios sitios y todavía, todavía no han dicho el número exacto de cortes. Se lo guardan. No me extraña. Me agarran romper la magia. Pero yo cuando estaba viendo la película le estaba diciendo a Alberto... ¡Ahí hay un corte! ¡Ahí está el corte! ¡Ahí lo veis! Quizás a lo mejor alguno me equivoqué y no era un corte. Pero eran muy, muy fáciles a veces de pillar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la escena cuando se meten dentro del campamento base de la trinchera donde están todos los generales ahí a oscuras... Obviamente, cuando entran por la puerta y se vuelve todo negro, ahí hay un corte. Eso está facilísimo. Es el corte más fácil de todos. Pero, por ejemplo, los demás cortes están bien escondidos. Por ejemplo, cuando la cámara se acerca mucho a la espalda de uno de los actores... Cuando la cámara se aleja un poco de ellos y algo se cruza en su camino... Unos soldados, un muro, algo... ¡Pum! Se cruza delante de ellos... ¡Ahí hay otro corte! Se son fáciles de pillar, ¿eh? O sea, os animo a que si alguno lo ha estado viendo o la vais a ver, apuntadme en la caja de comentarios cuántos cortes habéis notado. Yo me jode no haberlos contado, como ya he dicho, pero creo que conté más de 10 cortes. Más de 10. Más de 10. Pero al menos no son tan cantosos como la película de La Soga, que es la primera película que quiso emular un larguísimo plano secuencia. Esa película tiene cortes, obviamente, cantosísimos, porque obviamente es que se les acababa el celuloide. Tenían que cortar en algún momento. Así que lo que hacen es ir a través de... O de puertas, creo recordar, pero lo que sí recuerdo era a través de espaldas. Se ponen detrás de la espalda de un actor y ¡pum! Y cortaban. Y se notaba mazo que habían cambiado cosas del escenario, como por ejemplo, el fondo pintado de la calle. Se notaba mazo porque el cielo se notaba que estaba pintado. Y luego de repente al final de la película, esto no es un spoiler, al final de la película se rompe el plano secuencia y hay un plano medio de James Stewart. Y de repente volvemos al plano secuencia. Y eso es muy curioso de Hitchcock como diciendo, yo hago el plano secuencia como a mí me da la gana. ¡Ole tú, Alfred! Pero bueno, volviendo a 1917. Yo le habría también nominado al Oscar del montaje porque es que nos han hecho creer a muchos, os han hecho creer a muchos, que realmente sí es un plano secuencia. Eso está bien hecho. Pero pensarías, no es un plano secuencia y mejor no nominarla. Pero bueno, yo la habría nominado porque es muy creíble, es bastante creíble. Solo si eres montador y tienes buen ojo para estas cosas te darás cuenta de los cortes y no ni los vas a apreciar. Así te lo digo, así te lo digo. La historia no es la hostia. Sí, ahora muchísimos me vais a odiar. ¿Cómo puedes decir eso tal? Ya lo han dicho muchísima gente, o sea, la historia no es la rehostia. Es dos soldados que tienen que cumplir una misión, tienen que ir del punto A al punto B. Ya está. Ahora, ¿el conflicto cuál es? No sabéis lo que les va a pasar entre medias de ese viaje, porque ese viaje no es fácil. Es una historia que hemos visto en muchísimas otras películas, pero está muy bien contada y está muy bien rodada la película. Es que eso es un mérito brutal. Y el mérito de Sam Mendes de haber dicho, yo la quiero hacer en plano secuencia. No sé si fue idea de los productores o ahora ha sido del propio Sam Mendes, porque vosotros ya sabéis que en este tipo de películas siempre hay muchísimos cambios. En el guión, en los directores, se van cambiando de manos siempre. Así que ahora mismo, bueno, podéis dejarme en la caja de comentarios si alguien lo sabe, de quién fue la idea de que fuese un plano secuencia. También mucha gente está diciendo que, buah, es que es totalmente innovadora. No lo es. La primera película que innovó esto fue La Soga, y estamos hablando de una película del año 1948. Si queréis ver realmente una película que es Ole sus putos huevos, es una peli rusa del año 2002 que se llama El arca rusa, que se rodó en un plano secuencia real sin ningún corte. Tenemos al operador de cámara grabando constantemente durante 90 minutos sin corte. Se rodó en cuatro tomas y solo podían rodarla en un día, porque la localización que tenía solo se las dejaban un día. Esa peli tiene un mérito brutal. Esa peli se merece todos los elogios, porque las pelis que normalmente se están haciendo ahora, con plano secuencia, hay un montón de cortes, pero porque son necesarios, porque a nivel de producción es necesario hacer cortes, porque si no se volverían locos, se volverían locos. Porque si imagináis que en esta película cuando hubiese una explosión, tener que volver a empezar y llevásemos, por ejemplo, no sé en qué minuto, joder, tronco, ha salido mal, llevábamos 25 minutos, ahora tenemos que volver a empezar todo. ¿Tú sabes lo que cuesta volver a dejar todo como estaba antes? No compensa, por eso han tenido que hacerla por cortes. La película está chulísima, no voy a decir que no. Y si me ponéis un pulgar abajo, porque no estoy diciendo que es una puta obra maestra, me la suda. Para eso son las opiniones. O sea, si una persona no está de acuerdo conmigo porque no diga que es una obra maestra, vosotros creéis que me importa un bledo, o sea, me importa una mierda. O sea, a mí eso de que te hundan a dislikes o pongan diciendo, que me digan personas que me hacen muchísima gracia, estoy por hacerlo, decidme, decidme que os... voy a soltarlo por ahí, no es mi estilo, pero decidme si os parecería alguna vez que alguna vez hiciese un vídeo leyendo esos comentarios tan odiosos que me ponen, porque es que hay veces que es para reírse. Es para reírse de las cosas que me ponen algunos porque no estoy de acuerdo con ellos. Solo porque no estoy de acuerdo con ellos en que esta peli es buena porque sí, si no lo ves eres gilipollas y no tienes ni puta idea de cine. Mira, no te deberías considerar cinéfilo si dices a otra persona, tú no tienes ni puta idea de cine y yo sí, egocéntrico de los cojones. Un cinéfilo no puede decir eso, porque no es un cinéfilo. Así de llano. Pero bueno, la peli es buena, la recomiendo muchísimo, lo vais a pasar bien y mal, viéndola sobre todo, y os animo a que descubráis los cortes escondidos. Y yo espero que se lleve unos cuantos Oscars. Yo, sinceramente, no le daría al mejor guión, se lo daría a mejor sonido, a mejor dirección de producción, quizás a mejor fotografía. A película no, porque no es una película innovadora, ya os lo he dicho. Ya se han hecho muchísimas películas en plano secuencia y en falso plano secuencia. Incluso hace poco, no me acuerdo de cómo se llamaba la película, Woody Harrelson hizo una película en directo, grabada en plano secuencia. Esa sí que película tendría que tener un mérito brutal, porque es que, lo repito, en directo. Se emitió en directo, hora y media, sin cortes. Eso tiene un mérito brutal. Me gustaría ver esa película. Me gustaría verla, yo no sé por dónde andará, la buscaré luego por ahí. Pero bueno, ya está. Muy recomendable, pero no es tan la hostia. Como dicen algunos, es muy buena, está muy bien hecha, pero no es tan la hostia. ¡Ay! Me quedó a gusto. Pero bueno, y aquí tenéis mi crítica de mi opinión, también crítica y o opinión, de 1917. Bueno, ¿te ha gustado este vídeo? Dale a me gusta, suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de este estilo. No te pases conmigo en los comentarios, porque si no voy a tener una respuesta para ti. O sea, preguntas tontas, respuestas más tontas ahora. Pero bueno, aquí te dejo un poquito de spam. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Crítica, lo que vaya surgiendo. ¡Alegro!